En el vídeo anterior nosotros hablamos sobre los lenguajes y los casos. Ahora, hay algo extremadamente importante que no quiero dejarlo pasar, ¿sí? Quiero comentárselo muy, muy, muy brevemente porque tiene que ver con lo que acabamos de hacer en el vídeo anterior sobre los casos y sobre los lenguajes. Fíjense bien, en matemática, específicamente en teoría de grafos, uno de los resultados no solamente más interesantes, sino más discutidos, más debatidos profundamente desde su planteamiento y a lo largo de la historia es precisamente el famosísimo teorema de los cuatro colores. Digo famosísimo porque aunque ustedes no lo crean, en exámenes, de estos exámenes que hay para ingreso a las universidades, al menos en los Estados Unidos, o exámenes como el SAT. Igualmente, en muchas páginas de Internet, aquí por ejemplo tienen en Google, simplemente le puse Four Color Teorema y aparece todo esto, ¿sí? Hay una enorme cantidad de cosas, hay vídeos en Internet sobre el tema, este es de Numberphile. El teorema de los cuatro colores, aquí tienen una página al respecto. Se puede, una primera formulación así como que bastante intuitiva es, dado un mapa de países, puede cada mapa ser coloreado, o sea, puede ser pintado, usando diferentes colores para países adyacentes, de tal manera que solamente utilices cuatro colores, ¿sí? Entonces, este es un teorema de teoría de gráficos que tiene un profundo interés. Y este es un tema que tiene que ver con lo que acabamos de decir en el video anterior. Aquí está la página de Wolfram. La respuesta a esa pregunta, ¿sí? La pregunta en verdad se hizo de hace bastante tiempo, de hecho Kylie escribió la primera paper sobre la conjetura. Lo que ocurrió es que hacer eso para un número mayor de colores, por ejemplo, para seis colores, fue en verdad bastante sencillo. Eso pues se hizo. Para hacerlo con cinco colores resultó más complicado, pero en todo caso pudo hacerlo. El hacerlo con solo cuatro colores fue algo tan increíblemente difícil que tuvo que esperar hasta el año 76 un famoso artículo de Apple y Hacking que se ha citado bastante. Ellos construyeron una demostración asistida por computador en que ellos en efecto demuestran que cuatro colores son suficientes. ¿Sí? Bueno, primero, esto tiene un interés obvio en el hecho de que fue, hasta donde entiendo, el primer gran resultado en que no solamente la comunidad informática, sino la comunidad matemática estuvo profundamente interesada, entonces, en las demostraciones asistidas por computador. ¿Sí? De hecho, fíjense que se usa la misma terminología que utilizamos cuando, por ejemplo, hablamos de diseño asistido por computador. Entonces, bueno, el artículo tiene una cantidad de cosas que, una cantidad de detalles a los que no me interesa ir. Pero hay algo que sí me interesa ir en este momento, es lo siguiente. Voy a mostrarles otro de los, en uno de los artículos, de los muchos materiales que hay sobre esto. Tiene que ver con lo que hablamos ahorita sobre los casos. Fíjense bien, este es un paper, se llama A Formal Proof of the Full Color Theory. Está en, está en Xarvip. Y él dice lo siguiente. La demostración, entonces, de una demostración asistida por computador, basada en el uso de software, fue propuesta, entonces, por Apple y Hacker en el 76, como su artículo. Su demostración reduce la infinitud de posibles mapas a exactamente este número. Lo primero lo redujeron a 1.936 posibles configuraciones. Estamos hablando, entonces, de una demostración que tiene casi 2.000 casos. Eso se redujo y se simplificó a 1.476 y hasta donde sé, este número no pudo ser reducido, al menos por ello. O sea, entonces, estamos hablando de una demostración de un teorema matemático que requiere 1.476 casos, lo cual, por supuesto, hacerlo a lápiz y papel, pues, lo hace virtualmente imposible. Para eso, entonces, se utilizó software y se utilizó la tecnología informática. Esto, entonces, fue un momento clave, precisamente, por el trabajo conjunto, el trabajo hermanado de matemáticos e informáticos, trabajando para resolver esto. De hecho, tal como él señala acá, esto requirió nada menos que unas 1.000 horas de computación para las máquinas que existían en aquella época. Sin embargo, ya que la prueba de la demostración consistió en un análisis exhaustivo, porque no hubo manera de reducir ese número, a tantos casos, muchos matemáticos dudaron de su validez. Fíjense, entonces, que esto ya, inclusive, plantea un asunto, ahora sí, de filosofía de la matemática, en serio y de manera precisa, en el sentido de cuándo consideramos una demostración válida, cuándo no la consideramos, cuándo necesitamos, cuándo una demostración matemática necesita el uso de tecnología informática, cuánta confianza tenemos en una cosa o en la otra. En la página de Wolfram que les acabo, que quería mostrarles, en este breve artículo, un excelente artículo del mismo tema, en efecto, ellos cuentan todo esto y dice acá, en diciembre de 2004, este señor Gonthier, de Microsoft Research, en Cambridge, en Inglaterra, trabajando conjuntamente con el señor Berner, de INRIA, en Francia. Yo tuve la suerte de estar en los dos sitios, presenté mi ponencia sobre el KINDE en Cambridge y estuve en el INRIA en el 2015, y realmente, pues, es un sitio fabuloso, donde, pues, se desarrolla esto con muchísima, muchísima intensidad. O sea, ellos entonces, en el 2004, anunciaron que habían verificado la demostración de Robertson y otros, que es este paper de aquí, el paper de Robertson es del año 96, esta aparece también en el paper de Thomas, cuando estoy hablando de Robertson, aquí está la referencia, aquí la tienen, y tienen el Thomas que está aquí abajo. Bien, entonces, el asunto es que ellos pudieron verificar utilizando, fíjense bien, ellos entonces verificaron la demostración de Robertson de este problema en un sistema de lógica ecuacional, que es precisamente uno de los dos sistemas más conocidos de demostración automática de teorema, que es el programa Koch. Ahora puedo, inclusive, mostrarles, déjenme mostrarles de una vez, la página de Koch, aquí está el sistema Koch, esta es la página web de Koch, aquí la pueden ver. Entonces, ellos utilizaron, repito, esto entonces utiliza lógica ecuacional. Bien, entonces, haciendo eso, ellos chequean la demostración y confirman la validez de cada uno de los pasos. Obviamente, hacer esto, de nuevo, a mano, pues, con lápiz y papel, eso es virtualmente imposible, y además no habría manera, entonces, de chequearlo, porque lo bueno es que al chequearlo con el programa, pues podemos, cualquier persona, cualquier persona puede, entonces, chequear eso. Fíjense que estamos utilizando para las demostraciones matemáticas el mismo criterio que utilizamos en biología, en química, en física experimental, el mismo criterio de validez de un buen experimento. ¿Por qué se hacían las demostraciones públicas en la Royal Society, en el siglo XVIII y XIX, en la historia de la química, con gente como David? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una demostración pública hace que cualquier persona pueda revisar eso. Si hay algún error, cualquier persona es público, en un evento público, cualquier persona puede determinar si eso está malo o no. Eso exactamente pasa. Esa es la grandeza, cuando la matemática funciona conjuntamente con la informática. Fíjense que la razón por la que les hago todo este comentario es que esto sería nada menos que un tema de tesis. Estamos proponiendo un tema de tesis de licenciatura para ustedes relacionado entonces con el tratamiento informático, que al menos es lo que a mí me toca más directamente, es el uso entonces de un sistema lógico específico. En este caso, la lógica ecuacional. Si alguien inclusive ya quiere ir trabajando en esto y pues quiere ir viendo cómo funciona con más detalle el texto de Gris, y Schneider, yo lo he utilizado en otros cursos, en algún momento pues que edite el curso de matemática discreta, lo utilizaré. De lógica al approach discreta más. De este texto, dependiendo del tiempo, trataré de utilizarlo para nuestro curso de lógica de este mismo semestre, de este mismo semestre. El, de hecho, explica un sistema de lógica ecuacional. Hay además software específico, o sea, esto no es simplemente algo especulativo. automater, en automater, seoremproving, déjenme, déjenme mostrarles acá rápidamente, es el sistema, aquí está, el e-seoremprover, es un, es un lenguaje, espero pronto poder usarlo ya para las clases, espero tener el, el chance de inclusive usarlo con ustedes en el laboratorio, y directamente si vemos cómo funcionan las cosas. Que no solo se quede como una mención allí, como una referencia, sino que de verdad usen esto. Esta es una tecnología, el e-seoremprover, es un demostrador automático de teorema que utiliza, fíjense esto, full, free-order logic with equality, ¿sí? Utiliza lógica de primer orden y esto está basado precisamente en, en la lógica ecuacional. Entonces ya, esto ya es tecnología de software, entonces basada en, en, en un sistema ecuacional. Entonces, para devolverme acá, ellos entonces utilizan COC, ya un software bastante probado que ha funcionado, este de acá, para entonces chequear la demostración de este teorema estrictamente matemático. O sea, el teorema como tal, de hecho, fue conjeturado hace muchísimos años, mucho antes de los computadores, el surgimiento de los computadores digitales. De hecho, el señor Goofy fue el que primero lo conjeturó en 1852, ¿sí? Mucho antes, pues, de Turing y de todo eso. Entonces, es interesante, ya algo de este tipo es un potencial tema de tesis para ustedes. Ustedes ya están al final, pues, deben ir pensando, pues, su grabación está próxima y deben ir pensando en potenciar el tema. Yo, entonces, he querido con este video no solamente responder a lo de ayer, sino ya indicar cosas de matemática avanzada e informática más avanzada que puedan ser. Entonces, ya cosas que nos lleven a este tipo de cosas, de resultados. En Stack Exchange, es una página fabulosa, se lo recomiendo a todos. Hay una cantidad de debate sobre el tema. Esta pregunta de alguien es fabulosa. si la demostración de Hacken realmente contribuye a entender, understanding, nos contribuye a entender el problema. El debate que surgió en los años 70 y 80 sobre ese resultado fue precisamente sobre ese tema. El considerar esos casos sí nos ayuda a aumentar nuestro entendimiento del problema. Entonces, aquí tienen el artículo de Wolfram, me parece una excelente introducción. Wikipedia, por supuesto, tiene un artículo que, por cierto, ha sido muy leído, muy también, pues, por Color Feorem. Este artículo, pues, digamos, considerenlo como divulgación. No tiene, pues, el rigor académico que tiene el otro, pero les permite darse una primera, una especie de primera idea de qué se trata. Aquí hay suficientes ilustraciones en el mismo. De hecho, aparece la carta de De Morgan. De Morgan es el mismo de las leyes de De Morgan. ¿Sí? Augusto De Morgan. Nuestro gran lógico, pues, que tanto aprecio. Entonces, bien, voy a seguir rapidito entonces. Quería entonces decirles cómo de este tema, de estas preguntas, pues, tan simples sobre cómo escribir los lenguajes, cuántos casos, fíjense, todo lo que ha salido, es una de las bellezas increíbles del pensamiento lógico, matemático, computacional, que de algo muy, muy, muy simple, pueda salir algo realmente interesante. Y entonces, como ya ven, el tema, entonces, está relacionado con el análisis de casos. ¿Sí? Una cosa muy diferente entonces, analizar los pocos casos que nosotros dijimos, por eso nuestra regla al final fue que consideramos diez casos como el límite entre una cosa y la otra. Eso, por supuesto, es muy diferente a cuando estamos hablando acá, a cuando estamos hablando acá, de 1.476 casos. En los cuales ya no solamente es que, pues, en ese caso, ese enorme número de casos lleva inclusive al uso ya de la informática para poder chequear la demostración y estar entonces seguros que ver esa demostración está bien. Porque la polémica y el debate fue justamente que muchos matemáticos consideraron que eso, pues, no era aceptable. Fíjense que aquí eso es justamente lo que está diciendo este fue el debate que se produjo entre 70, 80 y después posteriormente. Ellos, en el año 77, producen la demostración. Dicen que los cuatro colores son suficientes, sin embargo, parte de la comunidad matemática pensó que un análisis exhaustivo de un número específico de casos no era aceptable. Por eso, algunos matemáticos rechazaron. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Y como tiene, pues, el resultado final. Entonces, sí quería agregar entonces esto como un desarrollo muy interesante y de verdad totalmente inesperado de el tipo de preguntas que ustedes me hicieron ayer. Fíjense, lo importante es que son las buenas preguntas. Toda la cantidad pues de cosas que surgen de allí. ¿Sí? Un momento. por último, en nuestro programa y en nuestro curso tenemos justamente acá cuando vayamos al capítulo 6 de Cipset, ¿sí? Tenemos toda una sección, la 6.2, páginas 252 y siguientes que trata precisamente de la decidibilidad de teorías lógicas. ¿Sí? O sea, que ese es un tema directamente incluido en nuestro programa y que por supuesto también lo está en el curso de lógica de los muchachos de Quinto que lo están viendo ahora. Entonces, fíjense que esto, tal como les he dicho, el teorema entonces de los cuatro colores con precisamente este resultado está directamente relacionado con lo que vamos a ver. Finalizo entonces que un potencial tema de tesis de licenciatura para ustedes graduarse de Yachay puede ser precisamente este. Chequear primero ustedes el uso del software COC. Ya les dije cuál es porque se los acabo de mostrar. Acá. ¿Sí? El uso de COC. Entonces, mediante el sistema de lógica ecuacional, o sea, que su tesis debe contener y yo puedo ayudarlo sería un placer para mí ayudarnos en eso, a revisar entonces el sistema de lógica ecuacional. Ya les inclusive indiqué sobre esto y bibliografía que se puede consultar y entonces utilizar el entendimiento de esto para chequear el trabajo de el trabajo de Gauthier sobre la demostración de Robertson. ¿Sí? Y ese trabajo podría llevar probablemente a mejorar en alguna medida este a a a mejorar entonces en alguna medida este resultado. Fíjense entonces cómo la intersección de matemática e informática funciona tan tan sustancialmente bien. Específicamente este este ejemplo muestra los casos en los cuales estás obligado a hacer un análisis exhaustivo de casos discretos y que precisamente el número tan alto de casos como ya lo mostré más de mil se debe hacer por computador y para eso entonces utilizamos esto. Por último algunos lógicos importantes han señalado que debido que una manera de evitar el error en matemática las conjeturas falsas los errores de razonamiento acá fíjense que esto no es solamente un asunto pues anecdótico muchísimas demostraciones falsas fueron dadas durante mucho tiempo el artículo contiene una historia muy 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 pequeña hay por supuesto muchos más hay artículos donde aparece la historia completa de todo esto se dieron muchísimas demostraciones falsas de esta conjetura algo muy parecido y esto se lo puede decir además por experiencia directa con lo que está ocurriendo con el problema P versus NP la pregunta de P versus NP que obviamente es uno de los grandes temas de nuestro curso de los temas más tremendamente interesantes acá cuando vayamos a la parte de complejidad justamente por aquí está ok esto no es anécdota esto me interesa compartirlo con ustedes por acá por el video uno de mis profesores en la universidad de Kentucky cuando hice mi doctorado precisamente en el curso de teoría de grafos él es por mucho tiempo fue uno de los editores de una de las revistas importantes de matemáticas y a él le tocó de hecho la tarea de revisar artículos en los que los autores supuestamente decían que habían resuelto este problema el famoso problema del milenio es el instituto Kley ha dado un millón de dólares para que resuelva este problema si P coincide con NP o no es decidir eso entonces este problema que es un problema pues fundamental nosotros lo vamos a ver en el curso vamos a tener que esperar un poquito alrededor de abril estaremos en eso entonces este problema el problema del millón de dólares como les acabo de decir sea un millón de dólares que resuelva este problema así que bueno espero que esto sea bastante motivación para ustedes dicho sea de paso se dieron muchísimas demostraciones falsas de ese de ese resultado y él no lo dijo no lo dijo en ese curso entonces entonces él nos contaba que a él le tocó revisar muchas varios artículos de personas que decían que habían resuelto el problema y resulta que la demostración era falaciosa era incorrecta si había una falacia en la demostración de hecho inclusive recuerdo claramente que uno de los artículos que le tocó revisar nos contaba que prácticamente toda la demostración estaba perfecta y después de unas 50 páginas de texto el paso penúltimo tenía un salto lógico había un salto lógico que no estaba bien un salto falacio un salto equivocado y pues lamentablemente él tenía que rechazar el artículo y decirle al doctor mira lo siento pero tu demostración lo siento entonces fíjense lo importante entonces que significa el chequear automáticamente las demostraciones matemáticas que involucran una gran cantidad de casos o sea esto es un asunto teórico y un asunto práctico pero la cosa no se queda ni siquiera allí la cosa va infinitamente más allá como parte de nuestro actual curso de lógica el de este semestre yo por supuesto quise hacerlo el semestre pasado con el curso corto este que tuvimos pero lo voy a hacer en este semestre y esto lo voy a compartir con ustedes porque muchos de ustedes tomaron mi curso el semestre pasado y no pudieron pues no pudimos porque era un curso intensivo en nuestro texto de logic en computer science específicamente el capítulo 4 de verificación de programas tiene directamente que ver con este tema también o sea que de hecho estoy proponiendo entonces dos temas de tesis ya no es ni siquiera uno sino dos el tema ahora sería utilizar las técnicas de verificación de programas fíjense que esto acá el contenido lógico de esto es no trivial es bastante interesante nosotros utilizamos las tripletas de Hort este tema lo vamos a utilizar entonces para hacer básicamente un sistema de deducción natural algo pues familiar pero ahora para demostrar nada menos que la corrección parcial y total de los programas o sea fíjense que entonces estas dos cosas pueden funcionar no necesariamente tienen que ser pero pueden funcionar de manera conjunta para entonces no solamente chequear que este tipo de cosas estén bien sino ahora ir más allá todavía algo todavía más interesante que sería chequear que el programa es correcto o sea que no solamente que utilizamos un programa de una manera acrítica simplemente asumiendo que está bien no 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 nosotros también demostramos que nuestro programa está correcto o sea eso sí sería entonces un trabajo muy valioso primero la demostración automática de un teorema o sea algo que nos permita chequear que nuestro teorema está correcto pero además chequear que el programa mismo es correcto y aquí está fíjense que esto no cuento de hecho hay algunos ejemplos obviamente lo que ocurre con esta tecnología es que pues aquí está el cálculo es más aquí están las reglas del cálculo fíjense bien aquí están las reglas del cálculo esta es la regla de composición aquí está la regla de asignación la regla para los condicionales las reglas para los while y las reglas para los para los implica entonces bueno el punto de todo esto entonces para finalizar es que fíjense que de de nuestra discusión ha surgido entonces la referencia a razonamiento automático o sea esto es inteligencia artificial pero no solamente es aprendizaje de máquina que pues eso es algo un tópico bastante conocido sino razonamiento de máquina o sea esto va inclusive bastante más allá tenemos algunas referencias este es nuestro amigo de morgan está la página de coq está entonces la búsqueda para ustedes del teorema de los cuatro colores aquí aparecen inclusive algunas ilustraciones en google en las imágenes de google este es uno de los artículos que de hecho tiene una explicación bastante buena mira lo encuentras acá mismo aquí está de la universidad de linoise este título es muy muy típico de Notorious for Color Theorem tenemos entonces discusiones en los foros si y pues le agradezco muchísimo sus preguntas de ayer porque fíjense como todo eso ha surgido de algo sumamente simple y del análisis entonces de algo que tenía que ver pues con nuestro nuestro análisis acá de lenguajes esto creo que no me está funcionando el análisis de los lenguajes y el análisis entonces de los casos posibles bueno entonces con esto pues si los dejo espero que ya el tema esté bastante más claro por último para relacionar esto con nuestro quiz del próximo martes quiero que vean entonces lo siguiente fíjense bien así rápidamente con respecto al quiz del próximo martes vamos a la 66 si en la página 66 un poquito esto más pequeño que tenemos la equivalencia se acuerdan que yo le dije que esto va a ser importante para el quiz ya si ustedes lo tienen de 2L ya se lo expliqué etc etc quiero que vean algo el teorema en el que nosotros nos basamos para la práctica fue justamente este teorema de equivalencia de equivalencia de qué con qué bueno obviamente equivalencia de expresiones regulares con autómatas finitos ellos tienen entonces el mismo poder descriptivo eso fue una de las cosas que les dije allá el teorema tiene por supuesto dos direcciones porque es un teorema de sí y solo sí entonces fíjense que en la demostración del primer lema el 155 la demostración está de hecho formulada en términos de casos y justamente la demostración ilustra la reglita que dijimos ayer cuántos casos son buenos r es igual a r es igual a vacío r es igual al lenguaje vacío y bueno este sí es más obvio porque esto es simplemente r es cualquiera de las expresiones regulares entonces fíjense que la propia demostración está hecha distinguiendo estos casos si hubiesen sido muchos casos ya no funcionarían entonces revísense esto acuérdense de revisar con detalle el ejemplo 156 fíjense que aquí tenemos una construcción muy bien hecha paso por paso cuando tengo una sola una sola entrada en un solo símbolo como voy a representarlo fíjense que esto sí es obvio para ustedes cuando tengo los dos ¿cómo lo hago? lo uno con el épsilon esto también será obvio y bueno aquí ya vamos ensamblando las piezas como ensamblar un lego como ensamblar un carro como ensamblar cualquier cosa o sea tampoco es una cosa en verdad del otro mundo igualmente este es un ejemplo muy hermoso lo que aquí puede complicar un poquito más es la petición de cuál es el más simple la simplificación en algunos casos es simple en otros puede ser un poquito más complicada el ejemplo siguiente igualmente es importante ilustra muy bien los conceptos y fíjense que él va hilando la demostración a través de ejemplos entonces luego que tenemos los ejemplos vamos al segundo aquí sí vamos entonces al segundo lema el que va en la otra dirección si solo sí se define como dos condicionales en una dirección y en la otra la definición de autómatas deterministas de autómatas finitos no deterministas generalizadas o definición generalizada de ellos aquí está el ejemplo permite darnos un mayor una mayor flexibilidad aquí hay suficientes ejemplos tiene al menos varios entonces pues todo esto es bastante interesante sobre todo esto requiere un poquito de reflexión aquí entender entonces cómo es la relación entre esto y el autómatas bueno bien la definición formal la tienen allí este es un procedimiento pues este es muy interesante porque es un procedimiento recursivo la recursión la base de la recursión es dos y luego pues están los pasos utilizando el tipo de cosas de recursión que ustedes la saben tanto por matemática como por computación bien entonces bueno esta es esta lectura ya yo se la había previamente dicho a ustedes no es ninguna sorpresa ya lo habíamos indicado de hecho tengo el dedo yo también lo bueno es que los ejemplos concretos si permiten ilustrar esto con bastante detalle listo bueno el resultado que yo también se los mencioné que ya está en el dedo gel es el caso de los lenguajes que no son regulares esto es otra sorpresa esto no es algo tan obvio sobre todo reflexionen en estos dos casos la intuición no diría que los dos casos son los mismos en verdad es decir lo mismo quiere decir que ninguno de los dos podría reconocerse como regular y sin embargo solo uno no es regular mientras que el otro si lo es entonces de pumping lema es precisamente el lema que nos da la característica definitoria de regularidad el lema de bombeo en español entonces el lema de bombeo para lenguajes regulares nos está dando la característica definitoria y por supuesto aquí el concepto clave es el de esta longitud hay una cierta longitud ¿sí? entonces aquí está cualquier string of at least pi entonces el pi está aquí aquí tienen ese contenido ¿no? y está la demostración ¿sí? el principio este es un principio muy utilizado en matemáticas muchísimas aplicaciones aparece esto aparece en grafos aparece para los informáticos aparece igualmente acá anterior en la computación en otras cosas entonces este principio ilustra la idea que está atrás es un principio realmente obvio ¿no? como lo dice acá ¿bien? entonces pues espero que el video entonces no solamente le sirva los dos videos para ver respondido a las inquietudes de ayer sino fíjense todo lo que ha salido de esas preguntas ¿sí? ha salido en verdad bastante ha salido nada menos que dos proyectos de tesis cuando menos esto por supuesto trae muchísimas más más cosas porque un análisis detallado de de Koch va más allá de lo que lo que he dicho por ejemplo hay congresos completos yo de hecho asistí a uno de ellos miren fíjense por ejemplo esto la última referencia rapidita tools for teaching logic este es el congreso yo de hecho estuve ahí dos veces en el 2000 y ahorita en el 2015 esto fue en francia el último la última versión de esto este en este congreso ellos hay muchos papers que son precisamente sobre pues que son relacionados entonces con el tema de cuáles son las herramientas computacionales que se utilizan para un propósito determinado y se utiliza con bastante frecuencia este tipo de cosas este yo voy a referirles aquí muy rapidito si interroga voy a ponerlo aquí solamente voy a poner aquí mi nombre es decir solo para darle la referencia un poquito con más detalle este fue uno de mis papers en Francia donde está donde está utilizada esa donde está utilizada un sistema lógica interrogativa ese fue para un curso que de hecho fue dado en Yachay y parte de esto tiene que ver con ese tema pero entonces en estos procedimientos pueden encontrar este fue en Francia precisamente en el INRIA se hizo allá en el INRIA que es donde hicieron coca acá pueden encontrar entonces en estos procedimientos papers relacionados con el uso de coca por ejemplo específicamente de coca con el uso de coca para para demostraciones en lógica y matemática mi paper fue diferente porque mi paper lo que hice fue que utilicé lógica interrogativa o sea una lógica que utiliza preguntas para hacer simbolizaciones en lógica de predicado entonces ahí pues de las dos cosas ahí también el uso de sistemas de lógica digamos diferentes alternativas o suplementarias para utilizarlas en enseñanza entonces bien ok quería entonces que viesen eso igualmente aquellos interesados en seguir lo que lo que dijimos ahora un momento lo que dijimos ahora en términos de inteligencia artificial entonces si alguno pues quiere consultar esto hay otro trabajo mío sobre este mismo tema en este caso era utilizar irnos más bien al tema del consejo automatizado o sea automatizado advice es como nosotros podemos utilizar estrategias de demostración basadas en distintos sistemas como el ecuacional y otros para poder ahora dar consejos o sea para poder sugerir cómo construir las demostraciones esto sirve tanto para los cursos como para sistemas pues digamos artificiales igualmente sirve para robótica en este caso eran sistemas orientados a la educación entonces esto igualmente esto igualmente pues utiliza lógica de primer orden para razonamiento esto igualmente se puede considerar como razonamiento de máquinas solamente que aquí la analogía es así como a la gente le interesa automatizar los consejos la consultoría en términos de finanzas aquí entonces se usa la consultoría en términos más bien de construcción de demostración una aplicación un poco más digamos matemática bueno entonces espero que todo esto les haya servido les recomiendo entonces la literatura aquí hay algunos paper míos pero hay otra literatura como por ejemplo está el de Wolfram Macbord y de nuevo pues espero que con todo esto puedan reconsiderar entonces esas preguntas tan interesantes que me hicieron en su práctica de ayer se las agradezco muchísimo espero recibir otras preguntas interesantes de ustedes porque fíjense todo lo que sale han salido inclusive temas de tesis ya ahora van tres temas de tesis potenciales con esas preguntas que me hicieron bueno cuídense mucho y nos vemos pronto